Baby, enrolamos un quarter del crónico y vamos a viajar Tus amigas te celan porque con su novio no lo hacen igual Cuando desaparecemos, por día nos perdemos Ejecutamos un par de cosas que no están acostumbradas a ejecutar Todo lo que necesito es darte pa' que aumenten los gritos De ti no me importa un carajo, soy un bellaco y no me explico Móntate en este meteorito, hoy su culito sacrifico Fumamos y hacemos de todo, hoy su todo sacrifico Todo lo que necesito es darte pa' que aumenten los gritos De ti no me importa un carajo, soy un bellaco y no me explico Móntate en este meteorito, hoy su culito sacrifico Fumamos y hacemos de todo, hoy su todo sacrifico Fumamos y hacemos de todo, la envidia de ustedes se ve Chingamos hasta en los aviones, también en una Mercedes-Benz Fumamos y hacemos de todo, la envidia de ustedes se ve Chingamos hasta en los aviones, también en una Mercedes-Benz Hoy si yo quiero te hago mil modales, pero lo que quiero hacer es mil maldades Como sin collaros y lo malo no sale Que es hacer de mil travesuras, mil barbaridades Debo usar de limbo, de ella te move Ya quieres champaña y yo quiero el siro que me cle Tú quieres fumar, por eso no endequé Me fui pa' el smooch, yo en la caja completa de palma compré Hoy vamos a beber, empezamos en el carro y terminamos en el penthouse del hotel Que hay de todas clases pa' que coja una multinota bebé Que ellos son fecal o sea, por no yo llegué Me ponen el pie, pero nunca me voy a detener Yo soy uno solo, guerreando con cien, pagando peajes, rolo les pasé Sowery, hey, it's bloody my gosh Me voy a ir a un puerco y va pa'l baúl Los reales de mod y los tuercos en un ataúl Todos tenemos la corta y full Inhala el humo, bebé, y deja que corra por tu cuerpo Y aguántalo como me aguantas, bebé, cuando te lo entro Lo que hago es sin lamento Pura humildad, pero sin sentimiento No dejes que otra te cuente Ven y averigua, sé cierto que soy un experto Todo lo que hablo de mí no es verdad Ven y averigua tu curiosidad Experimentándote me voy a curar Inhala el humo, bebé, y deja que corra por tu cuerpo Y aguántalo como me aguantas, bebé, cuando te lo entro Inhala el humo, bebé, y deja que corra por tu cuerpo Aguántalo como me aguantas, bebé, cuando te lo entro Sowery, hey, es blue y me oye, gosh Tu novio es un puerco y va pa'l baúl Los reales de mod y los puerco en un ataúl Todos tenemos la corta y full Sowery, hey, es blue y me oye, gosh Tu novio es un puerco y va pa'l baúl Los reales de mod y los puerco en un ataúl Todos tenemos la corta y full Vestimos de rojo y tu azul con big blue Las onzas del link y los potas de blue Enrolo un bonsai del que no fumas tú Del que no fumas tú La frecuencia A fuego, bebé, amiga de ustedes se ve Dando el maestro de la muerte Envijos de ustedes a la muerte Llegamos hasta los aviones Y también en la MCGV Hoy tenemos esto Tenemos esto Envijos de ustedes se ve El rol lo trajo es pa' prenderle un bonsai del que no fumas tú A fuego, bebé Miga de ustedes se ve Dando el maestro Y esta con notas pa' ti Dando el maestro Reales Estamos de mod y no estamos pa' ti No estamos pa' ti Dando el maestro Dando el maestro Por ti no está, bebé Por ti no está, bebé Perdón ientes Más Más Te Es Más 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 ¡Suscríbete!